A veces llegas con un rostro brillante y de miel y te ves tan cerca, tan lejos, tan cerca estás que no lo puedo creer, a veces llegas y te ves pequeña otra vez como cuando reías tanto, tanto reías y no había después una vida, una flor, un momento, un beso, el sol y no hay tiempo No existe el tiempo A veces llegas con algún perfume en la piel y me llega un beso lejos, tan cerca estás que te siento otra vez A veces llegas y es solo un instante y sabes que no existe distancia en el cielo y en la tierra estás y te puedo ver Una vida, una flor, un momento, un beso, el sol y no hay tiempo No, no existe el tiempo No existe el tiempo si apareces y de pronto te vas No existe el tiempo si estás siempre y nunca estás Música Música A veces llegas como los aromas de ayer que me llevan a un lugar que solo tu alma conoce tan bien Pero a veces te vas Pero a veces te vas y me quedan tus ojos de miel Como un eco eterno lento en mi retina y mi alma también es, es, mi alma también es, mi alma también es, mi alma también En mi alma también En mi alma también En mi alma también En mi alma también Gracias por ver el video.